¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy la hermana Guamán y es mi compañera. Yo soy la hermana Veneros. Bueno, en esta ocasión nosotros estamos aquí para responder a algunas preguntas que usualmente las personas se hacen acerca de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, vamos a continuar con las preguntas. Pregunta número uno. ¿Por qué se llaman mormones? ¿Por qué se llaman mormones? Bueno, aunque se nos conoce con ese nombre, sabemos que el nombre oficial de la Iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se nos conoce así fuera este libro, el libro de mormón, el cual es otro testamento de Jesucristo. Pregunta número dos. ¿Por qué su libro reemplaza la Biblia? Como todo el libro, el libro de mormón también tiene una introducción. El libro de mormón es un volumen de escritura sagrada semejante a la Biblia. Eso no quiere decir que le va a reemplazar. Sin embargo, nos ayuda a saber acerca de Jesucristo. Y el libro de mormón, como la Biblia, ellos todos se encuentran en el momento. Pregunta número tres. ¿De qué habla el libro de mormón? El libro de mormón habla sobre una familia que vino precedente de Jerusalén, desde aquí, hacia las Américas. Y en él se encuentran toda su historia, todos sus reinados y toda la predicación de la Palabra de Dios. Pregunta número cuatro. ¿Por qué adoramos a Smith? Nosotros no adoramos a Joseph Smith. Creemos que él fue un profeta de Dios y que estableció su iglesia hoy día en la actualidad. Pregunta número cinco. ¿Por qué no oran el Padre Nuestro? Porque una oración es muy especial, es una comunicación con Dios. No oramos al Padre Nuestro cada día porque él desea escuchar los sentimientos de nuestro corazón, como necesidades, desafíos y gratitud. Pregunta número seis. ¿Por qué no tomamos café? Porque es un mandamiento de Dios, es una sustancia adictiva y es por eso que lo evitamos. Y al poder cumplirlas, nos ayuda a poder tener un cuerpo sano y saludable. Pregunta número siete. ¿Por qué tiene muchas esposas? Entonces en ese tiempo el profeta José Smith recibió este llamamiento por la persecución que estaba pasando en la iglesia y por las mujeres solas que estaban quedando. Pero hoy en día los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Altos de los Últimos Días tienen una sola esposa. Número ocho. ¿Qué hacen en esas iglesias tan grandes? Esas iglesias grandes se llaman templos. En los templos literalmente de la Casa del Señor, donde realizamos ordenanzas sagradas y convenios del Evangelio que duran por las eternidades. Pregunta número nueve. ¿Por qué hacen sus reuniones en secreto? Antes de comenzar nosotros nos hemos reunido en secreto, sino nosotros nos reunimos para adorar a Dios y a Jesucristo. Porque gracias a Él, Él hizo el sacrificio por nosotros, por cada uno de sus hijos. Pregunta número diez. ¿Por qué solo los ricos van a la iglesia? En realidad Dios los invita a todos que podamos asistir a la iglesia. Pregunta número once. ¿Cree en Jesucristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Hijo fue Jesucristo, nosotros creemos en Él, y Él es nuestro Salvador. Les agradecemos por haber visto este video, pero les seguimos invitando a que ustedes puedan seguir escribiendo sus preguntas en la sección de comentarios. Les invitamos también a que den like a esta página y puedan compartir este video. Muchas gracias. Hasta la próxima.